Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de la H, no estoy hablando de Hilton De la cabeza a pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de Grupon Soy quien va a un poco como un jugado en Yugo Siempre estoy tirado en el verle con un Cluton Tengo la grasa que no se saca con Pucon Y la cabeza al bicho como Jimmy Neutron Y yo, ah, la pango rosa ya le digo Por eso tengo una con ella en Medico Me da la receta así como a un médico No, no hablamos con Federico You didn't see that coming?